Para este miércoles 25 se anuncia reunión ampliada del Colegio de Profesores Provincial Melipilla a partir de las 17.30 horas en dependencia del Liceo Gabriel Avistral, ubicado en San Agustín con Barros. Carlos Jorquiera, presidente del Magisterio, dijo que en la ocasión se analizarán también temas que se han ido alcanzando con la Corporación Municipal de Educación y los cuales se atañen directamente a docentes que elaboran en los planteles que administran la institución. Pero también se abordarán materias contingentes y sobre las cuales los docentes consideran que hasta ahora no han habido respuestas suficientes. Estamos reflotando las comisiones deudahistóricas a nivel nacional, bien fuerte. En el presupuesto del 2011 aparece un tema que el Ministerio tiene que entregar al 30 de junio un informe detallado sobre el tema de posibles, dicen, posibles deudas a los profesores no impaga. Y ahí dice, entre paréntesis, deudahistórica. Así que tenemos ese tema, va a también conversarlo este miércoles. Entonces, tenemos también que informar a los profesores. Necesitamos que el Magisterio se informe, como lo están haciendo todos, en forma rápida. Por ejemplo, lo de la paralización, esta movilización del día 21 de mayo, los jóvenes se movieron rapidito como en un par de días. Entonces, el Magisterio y todos los trabajadores tenemos que estar informados de todo lo que está pasando y queremos ese día, en forma detallada, ver cuáles son los alcances del Pueblo Natal, porque a las profesoras también les compete, también les compete, tienen que estar informadas las profesoras, cuáles son los alcances reales del tema de la derogación del 7%. Dijo que en la idea de tener una información acabada es que a esta reunión invitaron a la parlamentaria de la zona con el fin de tener información de primera fuente. Nosotros invitamos a la diputada del distrito, a Denise Pascal, que está comprometida a través de su equipo, para estar, porque ella participa, por supuesto, en las votaciones del Congreso, informar en detalle de estos dos temas del Pueblo Natal y de la derogación del 7%, pero también estamos invitando a dirigentes nacionales para que vengan a ver lo último que el gremio está instalando en este momento sobre conversaciones o que están en perspectivas de trabajo futuros del Magisterio. Respecto de beneficios que recibirá el sector, Carlos Jorquiera dijo tener sus dudas por cuánto los del año pasado aún no se concretan. Hay cosas que se dijeron el año pasado, ya por ejemplo, y que se repiten ahora, entonces aparecen en el rando dos bonos y que el bono todavía no aparece. Se habló del bono especial para el profesor jubilado y que la verdad es que lo hemos dicho, si nos equivocamos vamos a pedir la disculpa y la pública, donde decimos también la información. Nosotros pensamos que no le alcanzara a más de 1.500 profesores ese bono de 2 millones, un tope de 2 millones, 1 millón o 1 millón y medio, para profesores con pensiones bajas, porque hay una serie de leyes que los profesores los favoreció y que serían en este sentido dejados de lado para aplicación de ese bono y que se está esperando el reglamento y que todavía no sale del Ministerio de Educación y con el patrocinio o auspicio del Ministerio de Hacienda. La ley salió el 26 de febrero y todavía el reglamento no sale. Entonces se repitió el tema de la ofertión del bono de 2 millones para los profesores de bajas pensiones y eso no es verdad. Otro de los temas que reiteradamente el Magisterio ha hecho presente es relacionado con la calidad de la educación y que en opinión de Jorquiera, mientras no se tomen medidas efectivas, los inconvenientes se mantendrán. Nosotros también seguimos objetando el tema de la calidad educativa en el sentido del esfuerzo que hacen los profesores, pero cada día se le instalan nuevos, nuevas leyes, nuevas responsabilidades, entonces la mochila ya no hay por dónde meterle más cosas a los profesores y como se dice en lenguaje popular, aquí vinimos. O sea, el profesor si se le indica que tiene que cumplir un programa y de eso lo evalúan también, pero tiene una serie de colgajos que lo distraen de lo de fondo. Hablemos así en términos bien simples de la lectura y de las operaciones matemáticas. Hablemos así más en concreto, ¿cierto? Entonces, nos preocupa eso, se habla mucho de que hay una serie de reformas educacionales para mejorar la calidad educativa, pero las salas siguen con 45 alumnos, con 40, siguen los profesores con más trabajo, con mucho más trabajo y la misma responsabilidad horaria frente al curso. Esos dos factores, esas dos variables, si se corrigen, si se corrigen, yo pienso que por ahí va a ser una toma de conciencia y sensibilidad de que realmente se quiere mejorar la calidad educativa y favorecer especialmente a los sectores vulnerables que son los que están quedando a la saga y rezagados en cuanto a las oportunidades educacionales para la enseñanza superior. Gracias. 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 Gracias.